Hola, hoy voy a hacer un maquillaje que utilizo para una pasarela, que es el leopardo. Esta se utiliza usando aerógrafo. Las bases que estoy usando son de Byte, que están a base de agua. Entonces estas, a diferencia, lo único es que las dividimos con un poco de agua. Les voy a poner unas fotos para que vean el producto terminado. Bueno, primero completamos completamente la base y en ellas agregué un ojo, un smokey completo. Pero ahorita no lo voy a hacer porque me voy a salir a la calle y me va a dar mucha pena ir toda de leopardo. Lo primero que se hace, se hacen unos esténciles para que quede perfecto el leopardo. Yo saqué estos esténciles de internet, a ver si pueden ver las manchitas y las figuritas, que aquí tienen manchitas de leopardo. Y los saqué doble. ¿Por qué doble? Uno es para la parte negra y la otra es para la parte de adentro. Entonces, ya que los imprimí, recortan las figuritas. Estas están recortadas así, porque van en la mitad del rostro. Recortamos exactamente, este es el negro y este es el del dorado. El del dorado, solo las marquitas de dentro. Entonces, vamos a preparar nuestro aerógrafo. Va a sonar mucho. Comenzamos con el negro. Agrega un poco de negro. Y agrega ya el negro, o sea, agregar un poquito de agua para mezclarlo bien. Agrega un poco más. Y lo mezclamos. Para saber si quedó bien su pintura, vamos a lanzar un poco. Ahí va el negro. Como pueden ver, en esta me quedó muy aguada. O sea, tiene demasiada agua y el color negro no se ve. Entonces vamos a agregar más. Un poco más. Y volvemos a mezclar. Vamos a ver. Otra vez a probar. Ahí está. Este negro creo que está bien. Ustedes van buscando la intensidad. Si lo quieren, súper negro. Yo no me estoy haciendo tan cargada ahorita. Porque voy a salir de la calle. No me quiero ver como una loca. Cuando tengan sus extensiles, tengan mucho cuidado nada más. De saber con cuál. Porque tipo, ahorita que están cortados. Aquí están debiendo largo. Porque a veces a mí ya me va a pasar que me he equivocado. Y lo pongo al revés y ya no me lo siento. No se sabe. Lo voy a hacer de este lado. Vamos a hacer de este lado. Vamos a hacer de este lado. Es muchísimo más fácil que se lo hacen a otra persona. De este lado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si me equivocas, las manchitas quedan perfectamente de la forma que deben de quedar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.